Música Nos encontramos acá de niña a la zanzuela, como en esta época, a fines de agosto, en las primeras etapas de los cultivos de trigo y cebada, revisando un poco lo que han sido las condiciones que han predispuesto básicamente a lo que es las enfermedades en estos cultivos. Vamos a hacer un repaso y tener en cuenta algunas pautas para lo que es el manejo en estas etapas y hacia adelante. Comenzando a revisar lo que son las condiciones climáticas en estas primeras etapas, hemos visto que han habido temperaturas muy bajas, con heladas muy marcadas, agrometeorológicas, que han tenido su impacto en ambos cultivos, pero también hemos tenido niveles de temperaturas altas con algunas ventanas de veranillos, sobre todo durante julio, que unido a lo que es situaciones de estrés, sobre todo hídrico y más marcadamente en lo que es el sur de la región del cultivo, también están explicando un poco las enfermedades que están apareciendo. Comenzando con cebada, este es un cultivo que como recordábamos también en la comunicación del año pasado, tenemos un área que está comprendida fundamentalmente con dos grandes grupos de materiales o de variedades, una de origen europeo, que tienen marcada susceptibilidad o moderadamente susceptibles a lo que es mancha en red tipo red, y un grupo que son materiales básicamente nacionales, que tienen buen comportamiento a mancha en red, pero que se les ve como punto débil al oidio y en alguna medida algunos a roya de hoja. En este sentido, estas dos enfermedades son las que han ido predominando las tomas de decisiones ya sobre fin de macollaje, ahora en la etapa de encañazón, mandando lo que son las condiciones para decidir las aplicaciones de fungicidas. Siempre se recomienda que los niveles a los cuales tenemos que llegar para decidir la aplicación de fungicida máxima si tenemos susceptibilidad a algunas de esas enfermedades y las condiciones que están siendo predisponentes, se realicen en los primeros estadios de inicios de la epidemia, en cualquiera de los dos casos, tanto para mancha en red como para oidio, estamos hablando de severidades bajas, más que nada en torno a 5% de severidad y sobre todo tener mucho énfasis en el caso de mancha en red para ambos tipos, las situaciones en donde además estamos con rastrojo de cebada del año previo o aún del año anterior al previo, ya que tenemos aquí la fuente de inóculo principal para el inicio de epidemia. Para cualquiera de las dos situaciones, estamos recomendando los fungicidas que son mezclas, en lo posible mezclas de triazoles más astrovirulinas o mezclas de triazoles, astrovirulinas y carboxamidas, deben ser utilizados siempre en un esquema en donde haya una alternancia de principios activos y tratando de no repetirlo en el caso de empezar con aplicaciones tempranas que sabemos probablemente por cómo además se está presentando la zafra, necesitemos más adelante realizar alguna, sobre todo en los cultivares susceptibles. Sobre la última década de ahora, de agosto, ya se comenzó a detectar ramularia, avanzando desde el norte los reportes, este primer reporte fue realizado por la clínica vegetal en Paisandú, en cultivos del norte, pero ya la estamos viendo también aquí en el sur con casos positivos y el mensaje que ha dado es que justamente esta enfermedad ha tenido condiciones, el hongo ha tenido condiciones muy predisponentes para el avance, básicamente cultivos estresados por la falta de agua y además por las alternancias marcadas, como les comentaba al principio, en cuanto a las temperaturas y también a las intensidades de luz con días de falta de luz y días muy marcados con sol intenso. Y son todos factores que predisponen no solo a la infección, a la esporulación y luego infecciones secundarias, sino también al avance de la enfermedad. Es una enfermedad que, si estamos controlando manchanredioidio, también tenemos que estar pensando en estar aplicando para el control de ramulariosis. Pasando un poco a trigo, la zafra se ha presentado bastante tranquila, sobre todo en las primeras etapas, en tanto los cultivos han estado por efecto de las bajas temperaturas y falta de agua, sobre todo acá en el sur, con un desarrollo muy lento y también ha acompañado esto a lo que es el desarrollo de sobre todo lo que son roya y estamos hablando predominantemente de la roya que ha predominado en las últimas zafras que es roya amarilla o estriada. Ya se ha detectado a nivel de chacra roya amarilla. Es una enfermedad que requiere temperaturas muy frescas y con pocas horas de humedad, de rocío, es suficiente como para que haya infección. Y en los veranillos que hemos tenido, sobre todo en julio y bueno, en los que ahora estamos teniendo en estos días sobre fin de agosto, también se ha detectado roya de la hoja unida a esas escaladas de la temperatura y la presencia siempre de agua de rocío. En ambos cultivos, sobre todo en trigo, pero también en cebada, hemos detectado algunas manchadas asociadas a, sobre todo, daño de helada, de frío, a través de los cuales, con la presencia de agua libre sobre el follaje, también han favorecido el ingreso de bacteriosis diversas, sobre todo de las bacterias del género pseudomonas. así que un poco queríamos compartir esta situación y en el caso de trigo, tener presente las aplicaciones que sean realizadas de nuevo con los productos recomendados y las enfermedades a controlar son básicamente rollas, tenemos una gama aún más amplia con más eficiencias de control que en el caso de otras manchas que también se están viendo en un segundo plano como septoriosis y mancha amarilla y recomendamos siempre consultar todas las cartillas que están disponibles en el sitio web de INEA, en la página, en el portal de INEA, en la carátula, tanto sobre el comportamiento de los cultivares así como también la actualización en cuanto a la eficiencia de los distintos fungicidas que tenemos nosotros probados al menos por dos años o más en cuanto a cada una de las enfermedades en ambos cultivos. Siempre tenemos que estar estableciendo la decisión en base a lo que es los niveles de la enfermedad con excepción de ramularia en el resto de las enfermedades foliares cuando estamos viendo las primeras síntomas sobre todo en cultivares susceptibles y en cultivares en donde tenemos cierta base de resistencia ahí podemos jugar un poco más con el nivel tratando de llegar siempre a lo que es el despegue de la epidemia para lograr las mayores eficiencias. Por cualquier consulta siempre estamos disponibles a través del correo electrónico o a través de la página web de INEA de la señora de la señora de la señora de la señora ¡Gracias!